Hola Tomatito, antes de empezar el video recuerda suscribirte al canal como estás viendo en pantalla Recuerda suscribirte y darle click a la campanita para activar todas las notificaciones Y que seas el primero en ver los videos y el primero en comentar De esa manera yo te podré saludar y nuestra interacción será mucho mejor Aquí tendremos la segunda temporada así que suscríbete Hola a todos, mi nombre es Lila Rosy El día de hoy me tocó contestar un par de sus preguntas Lo sé, sé que todos aquí estaban ansiosos por conocerme y preguntarme cosas Razón por la cual dejaron demasiadas preguntas No se preocupen, ya habrá más videos donde contestaré todas sus preguntas Si gustan, pueden dejarle preguntas a mi amor a Adrien, a Marinette, a Ladybug, a Nathaniel y demás personas Para conocer la respuesta de los demás personajes, suscríbanse a este canal Sin más que decir, vamos a comenzar con la primera pregunta Saludos Isabel Díaz ¿Por qué eres tan mentirosa? ¿Y por qué coqueteas con Adrien y Cat Noir al mismo tiempo? Si se supone que no sabes que son la misma persona No soy ninguna mentirosa Todo lo que dije en aquel momento es verdad No necesito demostrar absolutamente nada No estoy coqueteando con Cat Noir Es simplemente la forma en la que trato a las personas Adrien es la única persona en la que estoy enamorada Ya verán que pronto será totalmente mío Saludos a Andrea Alvarado Lila, eres hermosa Te amo En fin ¿En algún momento crees que te pueda caer bien, Marinette? ¿Qué opinas de Chloe? En cierta ocasión, estás siendo atacada por un akumatizado Y Ladybug te salva y te lleva a un lugar seguro Le darías las gracias o la ignorarías y le dirías que no necesitaba su ayuda Mi respuesta sobre la primera pregunta es que... Ah, Marinette ¿Quién es ella? Aún no conozco ni ha tratado con alguien llamada Marinette Aunque todo dependerá de cuánto tengamos en común cuando nos conozcamos ¿Acaso es una de las chicas del salón en la preparatoria? Mi respuesta a la segunda pregunta es que... Chloe sí, sé que es la hija del alcalde de París Y sé que va en esta preparatoria Pero jamás la he tratado Supongo que podemos ser buenas amigas Alguien con ese estilo sin duda podría ser mi amiga Sobre la tercera pregunta Ah, no creo que necesite la ayuda de una super heroína que todos idolatran Porque no saben cómo realmente es Sí, la odio No tengo por qué ocultarlo Saludos y Clalia Martínez ¿Mientes porque quieres llamar la atención de alguna persona? ¿O porque no te sientes importante? ¿Llamar la atención? ¿No sentirme importante? Para nada Eso es totalmente ridículo Yo no necesito llamar la atención de nadie Todo lo que he dicho hasta el día de hoy Es cierto Y puedo sostenerlo Creo que la que necesita atención Ya que es capaz de interrumpir una cita Es Ladybug Saludos Mayor y Estrella ¿Qué piensas de Ladybug y de Marinette? ¿No se te ha pasado por la cabeza que sean la misma persona? ¿Por qué? No conozco a Marinette Aún no puedo responder eso Lo único que sé es que Ladybug es una persona totalmente odiosa Que de ninguna manera quisiera volverme a encontrar Saludos a Adriana Castillo ¿Por qué mentías para tu conveniencia? ¿Qué piensas de Nataniel? Yo me miento Todo lo que dije es verdad Y lo puedo sostener Puedes creer lo que gustes ¿Nataniel? Es el chico con el que me tocó sentarme durante las clases Tiene el pelo rojo, ¿cierto? Creo que es alguien muy lindo Alguien hasta cierto punto atractivo Pero no tanto como Adrien Saludos Vale Si fuera posible ¿Le darías una oportunidad a Ladybug para ser tu amiga? ¿Serías capaz de perdonarla por lo que te hizo? No voy a perdonarla jamás por lo que me hizo No quisiera volvérmela a encontrar Y mucho menos Le daría la oportunidad de ser mi amiga Es una chica que no merece ser idolatrada Por toda la gente de París Saludos, Skaret ¿Qué fue lo que te interesó del libro de Adrien? ¿El libro? No, te equivocas El libro no me interesó del todo En un principio, sin embargo Me da curiosidad saber qué es lo que contiene En lo poco que vi Parece ser que contiene detalles muy interesantes Acerca de Ladybug y Cat Noir Saludos, Ruth ¿Qué opinas seriamente de Marinette? ¿Te parece linda y un buen partido para Adrien? ¿Buen partido para Adrien? No, Adrien no encontrará mejor partido que yo Aún sin conocer a Marinette Aún Puedo confirmarlo totalmente No hay nadie mejor para Adrien Que yo Ni siquiera Chloe Bourgeois Saludos, Angie ¿A quién prefieres? ¿Cat Noir o Adrien? Saludos Adrien es totalmente mejor que Cat Noir Creo que eso nadie lo duda Me sorprende que soporte a Ladybug Si yo fuera Cat Noir Definitivamente hubiera dejado de combatir Junto a esa chica insoportable Aún debo aceptar que Cat Noir Está muy bien dotado Saludos, CarolNet ¿Por qué te enamoraste de Adrien? ¿Qué fue lo que te gustó de él? ¿Y me podrías mandar un saludito, porfa? Bueno, pues ya te envié saludo Mi respuesta es que ¿Quién no conoce a Adrien a Crest? Es una persona que cualquier mujer moriría por tener en sus brazos Además, es una gran persona Es alguien muy noble y de gran corazón Se menciona que es muy atractivo físicamente Lo que más me gusta de él Es que es una gran persona y es lindo Es una lástima que un chico como él Pierda su tiempo enamorado de Ladybug Recuerda que si quieres dejar preguntas para los personajes Puedes hacerlo dejando tu comentario Y especificando a quién va dirigida tu pregunta Muchas gracias por todo En verdad Suscríbete si no quieres perderte nuestras respuestas Ni nada relacionado a Miraculous Ladybug Pasen una excelente tarde Y para finalizar el video le mando un saludo muy grande a Andrea Alvarado A Melanie Herrera Carballo Y a Marina Julieta Chávez Que fueron las tres chicas que adivinaron ¿Qué canción era la que publiqué el día de ayer por la noche en mi página de Facebook? Ya sabes, si quieres recibir un saludo en particular al final de cada video Dale like a la página de Facebook o sígueme en Twitter Porque ahí voy a estar publicando canciones o cuestionarios o alguna pregunta capciosa Y si tú eres de las personas que la respondió como estas tres chicas Pues entonces te voy a saludar al final de cada video No era algo que solía hacer pero ahora sí lo voy a hacer Así que le mando un saludo a Andrea Alvarado También si quieres decirle algo a Nataniel FD Es decir, decirme algo a mí de manera anónima Te invito a que lo hagas mediante esta app Que es una app nueva y que se puso muy de moda Abrí un perfil el cual estará en el comentario fijado Al igual que mi Facebook y mi Twitter Puedes mandar un mensaje bonito a Nataniel FD O algo que le quieras decir Y este mensaje es de manera anónima El perfil es este que estás viendo en pantalla Así que bueno, sin más me despido Que pases un excelente día Tomatito